Es que de inmediato en las próximas horas, probablemente mañana, la consejera de Educación, Cultura, Universidades y Deportes firmará una orden por la cual se declara de interés general el próximo partido entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, de tal manera que se pueda emitir en directo y en abierto para toda la comunidad autónoma.